Gracias por su atención. Su servidor, Carlos Patricio Salazar Gómez, profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina Humana, doctor Manuel Velasco Suárez, líder del Cuerpo Académico, Transición Epidemiológica y Competencias Profesionales en Chiapas. El trabajo que les ofrecemos para la revista I+.D. es un trabajo sobre la trayectoria de los egresados que ha tenido la Facultad desde 1993 a la fecha. Se tomó una muestra de aproximadamente 190 egresados y con ellos empezamos nosotros a manejar este tipo de informe. Quisiera comentar cuál es la utilidad de los estudios de egresados y cómo se hacen los estudios de egresados y qué es lo que nos informan los estudios de egresados. Los estudios de egresados en primer término nos informan cuál es el grado de satisfacción que tienen los alumnos sobre la enseñanza recibida a través del transcurso de toda la licenciatura. Recuerden ustedes que en el caso de la Facultad de Medicina Humana el programa se conforma de ciclos básicos, ciclos médicos, el internado rotatorio de pregrado y además el servicio social. Todas estas opiniones fueron recogidas a través de las opiniones de los propios alumnos y ellos nos dicen cómo se sintieron a lo largo de la trayectoria escolar de sus estudios. Una segunda parte que también es importante y también recoge las opiniones de quienes están empleando actualmente a nuestros egresados. ¿Cuál es la formación que ellos notan en ellos a partir de diferentes escalas? Como puede ser su liderazgo, como puede ser su disciplina, como puede ser la presentación y una serie de factores más que ellos evalúan para decirnos qué tan satisfechos están con el producto que la Facultad de Medicina está formando. Y finalmente, es un insumo importante para la actualización de los planes y programas de estudios. Por citar un ejemplo, los muchachos en este estudio dijeron que les hacía falta tener una mayor actividad práctica y menos clases teóricas. Esto fue tomado en cuenta en el nuevo plan de estudios de la Facultad de Medicina y entonces las horas de práctica se incrementaron mientras que las horas de teoría disminuyeron un poco. Esto insisto en función de la opinión de los propios egresados. Por otro lado, los empleadores nos informan de que hay algunos problemas sobre todo con la cuestión de liderazgo en la licenciatura. Esto parecería ser que nosotros estamos formando un médico muy básico, muy orientado hacia las ciencias de la salud, pero poco hacia las cuestiones de liderazgo. Entonces, esta cuestión también en el nuevo plan de estudios se incrementa de tal manera que nosotros podamos satisfacer bien las necesidades de empleo de nuestros egresados y que nuestros egresados puedan adaptarse bien a las condiciones de trabajo. Espero que los resultados que ustedes puedan consultar ya en el cuerpo de todo el documento sean interesantes para ustedes, los puedan retomar y sobre todo, no es simple y sencillamente para la ciencia de la salud, sino que podría ser un buen ejemplo que todas las licenciaturas, que todos los programas académicos de la universidad pudieran hacer y pudieran realimentar sus propios procesos. Muchas gracias.